Mira, family, ustedes saben que este video va a estar bueno. Johanna, mi mejor amiga, la amo con todas las fuerzas de mi vida. En mi cumpleaños me hizo un regalo, ¿ok? Les voy a poner el video de lo que me regaló. Te tengo que salir a regalar algo carísimo. ¡Súper carísimo! ¡Marico, qué bola! Ese regalo para mí significó mucho. Primero, les voy a ser honestos porque Johanna nunca lo cuenta ni nunca habla de esas cosas. Primero porque estaba pasando por una situación, una enfermedad con la que ella viene muchos años luchando en silencio. Es una campeona. Y venía una operación muy fuerte en la cual se fue a operar y no me dijo ni a mí que soy su mejor amigo. No le dijo a nadie. Vivió todo en silencio y nos llamó cuando ya estaba en la etapa de recuperación. Entonces yo, esa vaina me hizo reaccionar. Y dije, no puede ser, aunque mi mejor amiga siempre esté con un detalle aún saliendo de las cosas que está saliendo y yo por ser un despistado, porque soy así en la vida, no solo con ella sino con todo, no le tengo un detalle y decidí darle, bueno, un regalo que va con la personalidad de ella y yo sé que les va a encantar. Así que, ustedes me acompañan a hacerlo. Ok, estoy montado en la sorpresa. Ojo, no le regalé un carro a Johanna porque yo la quiero mucho, la adoro, pero con un carro no. Pero estoy en su carro. Le dije que el mío tenía un problemita y que me prestara el de ella porque normalmente o le pido el carro prestado a ella o a Anangel cuando tenga un problemita con mi carro. Vamos a poner el carro de Johanna ajustado a la personalidad que tiene y quiero ver la reacción que va a tener. Aquí es donde va a pasar la magia, estamos en Rock Rap. Y, obviamente, este no es el carro de Johanna porque Johanna el presupuesto no también le dio. El carro de Johanna está aquí. ¿Qué le vamos a poner a la bichita para ponerle un papel rosado coqueto? Para esta vamos a usar el material Hexys. Vamos a hacer un color que se llama Jelly Bean Pink. Un color bien exclusivo. Para los que nos hablan inglés como yo, le vamos a poner la vaina rosada. Que crío yo. Bueno, familia, llegó el día de darle la sorpresita a Johanna. Compadre, vi el carro y la vaina es un abuso. Esa mujer se va a volver loca cuando vea el carro. O sea, me dio medio nervio, les confieso, porque dije, a lo mejor se arrecha porque le estoy cambiando el carro sin su autorización, pero después de verlo, o sea, creo que soy un príncipe con mi hermanita. ¡Juretta! O sea, de verdad, marico, el sol, ¿de verdad? Estamos grabando. No, vamos a hacer vlogsitos para la nave. Vamos a ir haciendo vlog aquí porque aquí fue que hayas parado tu carro. Me chocaste el carro. ¿Ah? Me chocaste el carro. Marico, me chocaste el carro. ¿No me tienes? ¿Por qué no me estamos parando? Marico, me chocaste el carro. ¿No? Mardita, yo cuando he chocado. Ya, trajiste la de la cámara. Marico, me chocado. No, no, te lo juro que no te he hecho el carro. ¿Qué vas a estar chocando? No te lo puedo creer, marica. ¿Cuándo te he hecho daño? No me has hecho daño mucho. No seas el mío que te he hecho. Pero me podría perdonar. No, no. Si, en tal caso lo he hecho en él. Ya va. O sea, ¿sabes cuánto sufrió en la vida? Para que me sigas haciendo sofrir. Es que el único carro bonito que te has comprado y te lo voy a llevar. Tengo demasiado miedo en la vida. Voy, voy, voy. Deja el nervio, no, 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 no. Deja el nervio, del nervio. Tengo demasiado miedo. Ya va. Ajá. Ajá. Todavía no le han puesto el motor. Pero todavía como no le han bajado. No, marica. No, yo creo que no se quedó perdiata. Huele demasiado ayer. O sea, huele ayer, 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 ayer. O sea. Sí, ahí está tu carro chocado. Sí, tu carro. No me vas a hacer llorar para jugar. Que ya me sacaron llorando de todos lados con J. Rivera. Veamos, mamá. Te lo mereces. Igualito a ti. Sé que ha pasado muchas cosas difíciles, así que te mereces una alegría. Obviamente no te puede comprar un carro, solamente el papel tapí y por intercambio. Así que ahorita te das con tus historias durísimos. Mira, 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 mira. Mira de los rinos, mira cómo se los pusieron. Mi amiga aquí te puede explicar, mira. Conoce. Mi amiga te puede explicar qué le hizo al carro. Bueno, les puedo decir que, o sea, mira, mira, mira. O sea, de verdad, no me imaginé que esto me iba a pasar nunca y menos viniendo de Marco. Gracias. Recuerden que estas lágrimas son gracias a Rod Grab. Unas lágrimas de papel. Como el papel que Rod Grab pone en los carros. Unas lágrimas de Zarroski. ¡El coja!